El 62-63, que estuvo Quique de Entrenador y Ramón Balaguer, fue un ascenso sensacional. Después estuvimos 40 años y pico sin ascenso. Entonces, ascendimos en Jerez, fue un espectáculo. Después ascendimos en Lérida otra vez y después ascendimos en el campo de Levante contra el Castellón. Nuestros entrenadores en aquellos equipos fueron Preciado, Mané y Luis García. Y un momento que fue muy grave para nosotros es cuando nos encontramos con la concentración de Oliva, que apenas teníamos 6 o 7 jugadores, y con la concursal. Entonces estuvimos muy preocupados porque estuvimos a punto de desaparecer. Y luego, pues también otra noticia que me marcó, fue que jugábamos un partido en tercera división contra la Tarragona. Si perdíamos, bajábamos al regional, estábamos en tercera división. Entonces eso también era muy peligroso. Y otra cosa muy importante para Levante fue la Copa de la República, pero yo eso ya no lo vi ni lo viví. Lo demás sí que lo he vivido todo.